Hola, buenas a todos, soy Rafael Fernández, Presidente Europeo de For Life Research y hoy me gustaría dedicar unas palabras al compromiso que tenemos con la aldea. Ya son más de 12 años de esta colaboración y a través de nuestra fundación For Life quiero explicaros por qué. Desde el primer momento que estamos en contacto con aldeas y la labor que están haciendo para ayudar a los niños y para ayudar a la infancia, lo que vimos es que está totalmente alineado con nuestros objetivos y nuestra misión. Con aldeas, año tras año, lo que estamos buscando son hacer acciones que creen impacto y que sean tangibles. Buscamos microacciones en las cuales toda nuestra red de afiliados pueda verse comprometida en esas actividades que hacemos para recuperar el niño. Ahora estamos aquí en Barcelona, en una gran convención internacional de todos los países de Europa y esto es lo que nos gusta a aldeas. Año tras año, ellos nos ayudan a buscar esos objetivos para marcar la diferencia, ya sea en las casas, en los centros de guía, de las necesidades que tienen. Es lo que nos gusta a aldeas. Siempre es hacer tangible la ayuda a la infancia que son las personas más comunidades. Nuestro compromiso de 12 años creo que a mí. Nuestro compromiso ya es permanente. Somos constructores del futuro y queremos ir construyendo y ayudando a los niños del futuro con aldeas. Estamos súper agradecidos a la labor que está haciendo aldeas. Realmente nos sentimos muy orgullosos que nuestra fundación esté asociada a la aldeas. Gracias por ver el video.